Ciudad de México El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se enfrentará con un problema de precariedad laboral que afecta a 66% de la población joven asalariada, entre 15 y 29 años. Lea también, logra que tu quincena te rinda la mayor parte de los 13.302.000 jóvenes que hay en el país, en el rango de edad señalada, se encuentra en malas condiciones en el mercado laboral, según el Observatorio Salarial, de la Universidad Iberoamericana. Lea también, si nada cambia, jóvenes de hoy tendrán pensiones pésimas. Los salarios para jóvenes son precarios. Agencia Reforma El 66% de la población joven entre 15 y 29 años está en condiciones de precariedad laboral, eso es porque sus ingresos no alcanzan el mínimo digno adecuado, dijo Miguel Reyes, director del Observatorio Salarial. Es porque no tienen un contrato fijo, prestaciones o seguridad social o trabajan más de ocho horas diarias, detalló Reyes. Señaló que de los cerca de dos millones de desempleados que se contabilizan en el país, más de la mitad son personas que cuentan con licenciatura o que acaban de egresar de las universidades. Añadió que nueve de cada diez jóvenes no asisten a las universidades pero incluso los que egresan, no tienen un buen trabajo o están desempleados. En los últimos cuatro años, casi todo el sexenio de Enrique Peña, ha aumentado mucho el desempleo entre jóvenes egresados que tienen licenciatura, indicó Reyes. Donde se ha reducido el desempleo es en aquellas personas que tienen escolaridad primaria, secundaria e incluso preparatoria. Pero a nivel licenciatura, los niveles de desempleo están aumentando, afirmó el experto. El país genera pocos empleos y de mala calidad, agencia reforma del total de jóvenes, 58% carece de contrato, esto es 7.757.000. Además, el 7% de ellos, tienen empleos temporales menor a seis meses, en tanto que solo 30% cuenta con contrato base, planta o por tiempo indefinido. Añadió que la inestabilidad y flexibilidad laboral, a la que se suman los contratos por outsourcing, deja a los jóvenes sin posibilidades de mantener su trabajo y mucho menos de crecer dentro de la organización. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció un programa que beneficiará a 2.600.000 jóvenes, de los cuales, 2.300.000 podrán capacitarse en las empresas a través de la figura de aprendices y el resto, tendrán garantizado un lugar a nivel preparatoria o universidades. Los puestos para jóvenes profesionistas han ido a la baja agencia reforma, me parece una buena medida inicial, pero que debería de ir de la mano en mediano plazo con otro tipo de medidas que reduzca la vulnerabilidad en el mercado laboral de los jóvenes que recién se incorporan y en general de la población que está asalariada, consideró el director del Observatorio Salarial. En esta nota, bajo sueldo salarios en México precariedad laboral.